Una cena en Ibiza, una empresaria rusa en busca de contratos públicos a cambio de donaciones y un dirigente austríaco dispuesto a aceptar el trato. La escena se conoce ya como Ibiza-Gate y el político Christian Strahe pertenece al partido que formaba coalición de gobierno en Austria. Hasta hace diez días. Fue entonces cuando salió a la luz este vídeo que ha provocado el descalabro del gobierno. Kurz destituyó al ministro del Interior, del mismo partido que Strahe. Esto provocó que los otros cuatro ministros que hasta ese momento habían sustentado al gobierno dimitieran en bloque. No hay tiempo para el odio y la rabia, es tiempo de luchar. Son las palabras que Kurz ha pronunciado hoy tras haberse que ha salido adelante la moción de confianza contra él. Ahora un gobierno técnico dirigirá a Austria hasta que en septiembre se celebren elecciones.